¿Qué tal Franky amigos? En esta ocasión les voy a presentar unas ruinas arqueológicas o unas pirámides prehispánicas. Espero que les guste este vídeo y suscríbanse a mi canal. Como les comentaba, estamos en unas ruinas arqueológicas que se encuentran muy pegadas a la zona metropolitana de Guadalajara. En estas pirámides hubo una civilización antigua que aún está en investigación por parte del INAH. Y hoy es 21 de marzo y estamos celebrando el equinoccio, por lo que aquí habrá un ritual para toma de energía. Pero antes de llegar a este ritual que organizaron los dueños de estos predios, que son la comunidad indígena de Mezquitán. Yo quiero hacerles un pequeño reportaje y darles un pequeño tour por las ruinas de estas pirámides. Lo poco que sé de lo que se me ha dicho a mí es que estas ruinas son pirámides redondas. Eran pirámides redondas, como las de Guachimontones aquí en Jalisco. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es darles el tour para que vean en qué estado se encuentran. Miren, como pueden observar aquí, estos puños de piedra son lo que formaban parte de la pirámide principal de este lugar. Como pueden apreciar, ahí se notan todavía algunas piedras que se encuentran todavía formadas, como debieron de haber estado, en perfecto orden. También quiero comentarles que, al parecer, estas pirámides son más antiguas que las de Guachimontones. Aquí, si pueden ustedes apreciar, es como un óvalo y termina como, vamos, como las cerraduras antiguas. Un circulito con un palito, miren. Todo esto. Y esto es parte de una casa antigua. Y por las características y las dimensiones, por lo más seguro es que es de una casa de, pues ahora sí queda alguno de los poderosos, ¿no? de, que dominaban este, esta cultura o esta... Miren, aquí se pueden apreciar bien. Esto era parte de una casa y esa era la pirámide principal. Aquí a un ladito tenemos otra, donde está ese arbusto. Bueno, amigos, pues ahorita lo que vamos a hacer es tratar de subir algunas de las pirámides que se encuentran aquí en este sitio, para que las vean desde arriba. Han estado ya, o más bien han sido ya maltratadas por la población, como estamos muy cerca de la zona metropolitana, pues ya ha venido gente a saquearlas, ¿no? Hay muchas excavaciones. Que, pues bueno, eso ayuda a que no percibamos nuestra historia. Miren, aquí estamos casi en la cima de una de ellas. Como pueden ver ustedes, ya tiene aquí un agujero muy profundo, de que ya fue saqueada o intentaron saquearla. Esto ya fue escarbado recientemente, porque el nivel debería ser ese. Ese es el nivel que debería haber tenido, al menos hasta, hasta hace poco, pues. Miren, no se cansen de apreciar que es un círculo perfecto. Les voy a hacer una toma de 360 grados, para que observen que es un círculo perfecto. Y vayan checando las bases. Entonces, bueno, ahí intentaron sacar algo. Esperemos que no lo hayan logrado. Si se fijan, el terreno regular es plano. Es totalmente plano. Aquí le llaman la coronilla. Y los propietarios de este lugar, que es la comunidad indígena de Mezquitán. Entonces, les platicaba, es plano, pero tiene estos tumultos de piedra, que son los que formaban parte de las pirámides. Se han encontrado varios vestigios de una civilización aquí en esta zona. Y, miren, para muestra un botón. Si pueden ver, hay mucho pedazo o mucha pedacera de piedra de obsidiana, que era lo que ellos utilizaban para hacer sus armas. Miren. Entonces, es muy probable que si te fijas muy bien, aunque está prohibido levantar piedras en este lugar, pues tal vez te puedas encontrar una ya formada, una punta de flecha o una punta clobis. Es muy probable y hay muchas probabilidades de que puedas encontrar una de ellas. Entonces, bueno, se han encontrado varias de esas, hachas de piedra y varios artefactos así como de barro, ¿no?, de cerámica. Por eso es que está constatado que aquí era una zona arqueológica. Miren. Vamos a hacer otra toma. Desde aquí. Esta sería una de las pirámides, yo creo que de las más pequeñas. Y la de allá, pues, sería la más grande. También les platico que, bueno, el INAH ya está aquí, ya empezó a hacer sus investigaciones. Y se pretende reconstruir este sitio, pues ahora sí que para que quede como estaba antes de que lo abandonaran. Ya está, miren, ya tiene aquí algunos puntos marcados. No sé de qué sea la referencia, pero ya está, miren, ahí está otro. Miren, aquí les voy a dar una toma. Si se fijan, esta hilerita de piedras, miren, aquí. Está derechita y luego aquí hay otra curva. La última vez que escuché a los arqueólogos decían que esto eran vestigios de lo que alguna vez fue una vivienda. Y como son las que están más pegadas a las pirámides, pues, eran de los mandamás, ¿no?, de esta civilización. Aquí hay otra, miren. ¿Se fijan? Derechita, miren. Esta podría ser otra barda perimetral de alguna casa. Ahora vamos a subirnos a la grande. Para que la puedan apreciar. Y ahorita nos vamos a ir ya a lo que es el festejo del equinoccio y la toma de energía. Que están organizando aquí las personas de la comunidad indígena. Vamos a subir este cerrito. Para un ojo como el mío, que no sabe mucho de arqueología, pues, miren, parecería un cerro común y corriente. Miren lo que les decía hace rato. Por todo el lugar puedes encontrar pedacero de obsidiana utilizada para las armas de esta civilización. Ah, les decía que cualquier gente podría pensar que esto es un cerro. Porque es lo que parece, ¿no? Ya está destruido. Miren. Otro saqueo, aunque este ya se ve más viejo. Este es más nuevo, miren. Aquí ya también saquearon. Qué mala onda que la gente nos respete. Esto es nuestra historia, nuestras raíces y nuestra cultura. Y por donde quiera bien. Estos saqueos fueron hechos por saqueadores. Yo sigo en búsqueda de una punta Clovis. Solo para demostrarles que es verdad. Otro saqueo. Y por allá al fondo hay otro, miren. Estamos en la cima de lo que vendría siendo la pirámide principal. Ahora vamos a ver los festejos. Ahora los voy a llevar a donde están ahorita festejando el equinoccio. Y la toma de energía. Espero que les guste. Suscríbanse a mi canal. Recuerden que la historia y nuestras raíces son lo que nos hace ser mexicanos. Lo que están viendo ustedes ahorita es el inicio del ritual para recibir la primavera. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Están tratando de apuntar a los 6 puntos cardinales? ¡Suscríbete! para que disfrutemos de los pueblos de ser planetarios. ¡Vamos, Mateo! La Casa del Norte de la Noche, que la sabiduría madure en nosotros para que lo veamos todo desde adentro. ¡Vamos, Mateo! Desde la Casa Superior del Paraíso donde habitan los seres de las estrellas y nuestros antepasados que sus bendiciones descieron sobre nosotros ¡Ahora! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! Desde la casa inferior del planeta, el corazón de cristal de la tierra donde lida su desharmonía, para que acabemos los conflictos y las guerras, ¡hámateos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. Gracias por ver el video. 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 No, no.